El Juzgado Noveno Administrativo de Valledupar ordenó a la Alcaldía Municipal la suspensión inmediata de los vehículos destinados a detectar infractores de tránsito. Además, se suspenden todas las acciones de cobro que el municipio esté llevando a cabo en contra de los presuntos infractores de tránsito. El Juzgado Noveno Administrativo ordenó a la Secretaría de Tránsito del municipio a tenerse de seguir enviando los vehículos por las ciudades de Valledupar hasta tanto no tramiten el permiso correspondiente. Lo que pasa es que aquí la resolución del 2020 expedida por el Ministerio del Transporte en su artículo 6 prohíbe que estos dispositivos sean instalados en vehículos en movimiento. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Además, ellos también tienen que tener un permiso para colocar estas cámaras, lo que están haciendo en todo el municipio de Valledupar, colocando cámaras. Sí, sí hay un artículo de la ley que establece que ellos pueden colocar, pero en lo que es tramo y donde hay carriles que lo pueden hacer sin autorización del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional Vial. Pero aquí ellos no tienen permiso, ellos están violando la Constitución. Por eso es que todo el mundo sabe por qué hacen esto. Usted sabe que ellos vendieron las Secretarías de Tránsito por 30 años y al particular lo que le importa es la plata. Eso es lo que le importa y a pesar que el Código Nacional de Tránsito, tanto el constituyente como el legislador, es preventivo. Aquí está represivo. Bueno, en esta acción de cumplimiento también ordenan que se abstengan de forma inmediata de cobrar estas fotomultas. Así lo dice la sentencia y le compulsan copia al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puerto y Transporte. Ahora yo sé que ellos van a apelar al Consejo de Estado, pero ya yo estoy preparado porque aquí el Tribunal Administrativo del Cesar nunca en la vida ha fallado una acción de cumplimiento porque para ellos los magistrados de ese alto tribunal de Valle del Paro no existe el artículo 87 de la Constitución y no existe la ley 393 del 97. Pero despreocúpense, señores magistrados, porque yo en esas 21 acciones de cumplimiento accionamos 10 para que se vaya para el Consejo de Estado. Y hoy me toca apelar una en el Consejo de Estado donde la Secretaría de Tránsito dice que aquí no hay cargos de fotomultas. ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir las personas que han recibido esas fotomultas de manera arbitraria? Bueno, ahora tenemos que esperar que salga la segunda instancia. La segunda instancia, la fe que nosotros tenemos, que sé que nos va a salir a favor, es en el Consejo de Estado. Porque aquí en el Tribunal Administrativo del Cesar, como dije, ellos nunca en la vida han fallado una acción de cumplimiento dejándose ganar de los tribunales de Cundinamarca, de Bogotá, de Barranquilla, de todos los departamentos. Yo no sé qué pasa con estos magistrados, con muy respetuosamente, les llamo la atención y al Consejo de la Judicatura que se investigue por qué para ellos no existe acción de cumplimiento aquí en el Departamento del Cesar. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial